Hola Camperos, en la jaula de aquí de antes ha caído el collarejo, ahora ha caído un rojo careto y collarejo. Lo tiene todo, lo tiene todo. Mirad, ven aquí, fenómeno, ven aquí. Mirad qué chulo esto. Mirad Camperos qué guapo es este. Esto es lo que yo he dicho, este sí es collarejo, y aparte careto. Vale, 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 vale. ¿Ves? Mirad. Mirad qué bonito. Eres de todos los colores amigo. Mirad qué cara de pillo tiene. ¡Es pillo! Es pillo o pillo. Es pillo. Mirad Camperos qué cara de pillo tiene. ¿Veis? Lo que yo he dicho, el otro solamente era careto porque no llevaba nada más que la mancha aquí. Y este es careto y collarejo. Mirad qué color más guapo. ¡Ay María qué cosa! Mi gente, siempre, siempre para arriba. Os quedaremos. Siempre para arriba. Pulgas llevan a pocas. Pulgas Camperos tampoco llevan. Mirad cómo va. Mirad, 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 mirad. Mirad cómo corren. Mirad Camperos. ¿Veis? 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 ¡Madre mía! Mirad, 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 mirad cómo va. Vamos Camperos. Sí, eso. Echala, echala, quítala las polgas. Venga, levanta. Echotela por si yo. Jajaja. Jajaja. Jajaja.